Buenos días a todas y a todos vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Solicito al fiscal la información del 6 al 8 de septiembre, por favor. ¿Qué tal? Buen día a todos. Por parte de la Fiscalía se hace el siguiente reporte. El día 6 de septiembre en MH1 un robo a casa habitación con violencia. En el turno con detenido un robo a transeúnte con violencia. El 7 de septiembre en MH2 un robo a transeúnte con violencia. MH3 un robo de vehículos sin violencia. Y el 8 de septiembre en MH1 un robo de vehículos con violencia. MH5 un robo de vehículos sin violencia. Y en el turno con detenido un robo a negocio con violencia. Es el reporte por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Solicito a la jefa Diana la información correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública. Buenos días a todos. Buenos días. Tenemos por parte de los diferentes sectores de Miguel Hidalgo total de nueve remisiones con 11 remitidos. Al juzgado cívico tenemos 11, perdón, 110 remisiones con 131 detenidos. En diferentes operativos tenemos 1.500 vehículos revisados, 600 motos, 2.050 personas revisadas. Consultas de vehículos y de potros, 1.300. Y potros al Ontario, a diferentes corralones, tenemos 70 potros. Por parte de las diferentes remisiones que se tuvieron en esos días, tenemos la de rubo a negocio con violencia en Tacuba, en una farmacia San Pablo. El presunto se mete y asalta dinero y una laptop a la dependiente es recuperada y es puesto a disposición el presunto de 28 años. Por parte de Tacubaya hay dos robos con violencia, uno a transeunte y uno a negocio, como ya lo dijo el fiscal. Tenemos a robo a transeunte, se recupera dinero y su teléfono y la persona es puesta a disposición el presunto de 32 años. Y por parte de Tacubaya eran unos menores que nos estaban dando bastante conflicto con relación al robo a negocio con violencia, principalmente de tortillería. Y el día de ayer se pudo remitir a los mismos. Fueron dos menores de 17 años y fueron puestos a disposición a la agencia especializada. Es todo por la región de Miguel y Vela. Y muchas gracias. Solicito ahora al representante del Ereco Cuerpo de Bomberos su información, por favor. Buenos días a todos. Por parte del Ereco Cuerpo de Bomberos se cubrieron los siguientes servicios. Tables caídos, dos. Fugas de gas, seis. Falsos avisos, diez. Incendios, dos. Ninguno de relevancia. Lavado de combustible, dos. Prevención de incendios, seis. Retiro de árbol, dos. Retiro de abejas, cuatro. En total fueron 17 servicios del 6 al 8 de septiembre por parte del Ereco Cuerpo de Bomberos. Muchas gracias. Solicito ahora a la directora ejecutiva de Desarrollo Social su información, por favor. Gracias. Buenos días a todos, a todos los que nos ven por Periscope. Por parte de Desarrollo Social tenemos varias actividades programadas. No queremos dejar pasar la oportunidad de invitarlos al Museo Móvil Interactivo que está con nosotros hasta el día 18 de septiembre. Está abierto para todo el público de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde en el Deportivo Plan Sexenal. Con mayor referencia es en Ferrocarril de Cuernavaca, esquina Mar Mediterráneo en la Colonia Nexitla. También el día de mañana vamos a contar con la participación del valider folclónico Quetzalcuac del Senar en el Faro Carmen Saldán. Esta es una invitación también abierta para todo el público. Recuerden que nuestras actividades son gratuitas y esta se encuentra en Calle Sur 128 en la Colonia Número 53 en la Colonia América. También vamos a contar con ya las actividades normales que son pues cada fin de semana como el Bici Tour en el Deportivo Parque Lincoln. Eso se da a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 7. Hay varios recorridos en el transcurso del día y podemos tener como referencia el Centro Popular Mandela que está justamente en el Parque Lincoln en la Colonia Polanco. Adicionalmente en el Teatro Ángela Peralta contaremos con el ballet, bueno las clases de ballet, danza, violín, guitarra, piano, en fin. Todo esto es dentro del propio espacio de Ángela Peralta y son actividades que están programadas de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por último pues no queremos dejar pasar la oportunidad para invitarlos a convivir con nosotros en el evento del Grito de la Independencia el día 15 de septiembre en la explanada delegacional. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias. Pido ahora al representante de la Dirección General de Servicios Jurídicos su información, por favor. Sí, buenos días a la mesa, buenos días a los seguidores del Periscope. Un informe de 5 puntos de la Dirección General. En primer lugar se realizó un levantamiento de enceres en relación con vía pública en la zona de distribución del Pollo de Tacuba. Esto es para mantener el orden, la limpieza y el respeto a la normatividad desde sobre el año de 1810, desde Becerra hasta 1 de mayo. También, en segundo punto, llevamos a cabo una mesa de trabajo en la Dirección General de Concertación de la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México para ver el tema del PATR solicitado por los líderes de la Ciudad de Calcañitos con el fin de seguir usando los estacionamientos que tienen ahorita bajo su resguardo. También, en tercer punto, hicimos un recorrido con los vecinos de Miguel de Cervantes Avedra y directivos de Walmart alrededor del SANS Club que está en Lago Tanganyika y Ejército Nacional. Esto es para constatar la falta de alumbrado público, el problema de ambulantaje y el problema que suscita en los caminos de carga del centro comercial. Igualmente, hicimos un recorrido en Walmart de Sotelo, en Lomas de Sotelo, igualmente con el apoyo de servicios urbanos y con el apoyo de vía pública para ver el tema de ambulantaje igualmente, y coladeras y algunos problemas de alumbrado que se tienen detectados por los vecinos. De hecho, el día de ayer, el servicio urbano de una manera expedita ya tapó dos coladeras que peligrosamente estaban ahí abiertas que podrían ocasionar daños a las personas y a los vehículos que circulan por esa zona. Un quinto punto y finalmente, se realizaron seis presentaciones de manifestaciones de construcción que se hacen vía Periscope en los lugares de cada punto donde se van a hacer las obras. Hemos realizado ya 48 de estos ejercicios de transparencia y rendición de cuentas que nos ha instrujido la EFA delegacional. desde el 14 de junio de este año 2016. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido ahora a la representante de la Dirección de Prevención Integral del Delito su información, por favor. Muy buenos días. Sobre los operativos con visores territoriales plata, con apoyo de Policía Auxiliar y o la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se realizaron en cuanto al operativo Cero Cachivaches y Infractores Cívicos del 6 al 8 de septiembre, 11 operativos, donde aproximadamente fueron 67.5 metros cúbicos de cachivaches retirados de la vía pública, se remitieron a 26 personas al juzgado cívico, tres de ellos fueron reincidentes, y por las siguientes infracciones, 22 por obstruir e impedir el libre tránsito y apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, 3 por usar las áreas y vías públicas sin autorización, y uno por fumar sustancias tóxicas. El pasado miércoles realizamos un operativo a petición de la jefa delegacional, con el apoyo de la Policía Auxiliar, poniendo a disposición del Ministerio Público a 32 personas por el presunto delito de quebrantamiento de sellos de clausura. El pasado, bueno, después derivado de esto, nos dio un acumulado de 698 operativos, aproximadamente 4.175 metros cúbicos de cachivaches retirados, y 693 remisiones al juzgado cívico, y 56 al Ministerio Público. En cuanto a las emergencias atendidas en base plata, 111 fueron policiales, 59 médicas, 4 urbanas, 38 anomalías urbanas, 6 orientación ciudadana, y en total esto fue de 218 durante la semana. En cuanto a las alarmas vecinales, el programa de instalación que es parte de la Fuerza Urbana de la Delegación, del 6 al 8 de septiembre reportamos la instalación de 43 nuevas alarmas. Hoy, 9 de septiembre, seguimos en la Colonia Reforma Pensil, y el lunes 12 de septiembre estaremos en la Colonia Peralitos, para que, si ven a nuestra brigada, no duden en adoptar esta medida. Recuerden que como único requisito está que tengan una línea telefónica activa, y para que puedan solicitar la instalación, necesitaríamos su comprobante de domicilio y una copia de su identificación oficial. Hoy concluye el proceso de certificación de la Escuela CETIS 8. El proceso y el programa se pretende que esta escuela sea libre de violencia o de bullying, acoso escolar, y está dirigido no solamente a los alumnos, aunque sí es para ellos principalmente, pero también se atendió a padres de familia y a sus maestros. Es todo por la dirección. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa, presento a ustedes la información por parte de la Dirección de Protección Civil. En el periodo que evaluamos, se llevaron a cabo nueve evaluaciones de inmuebles, los cuales todos fueron calificados de riesgo bajo. Se atendieron 16 emergencias urbanas, 22 atenciones prehospitalarias, se evaluaron cinco simulacros en los que participaron un total de 710 personas, y se impartieron tres capacitaciones en las que participaron 48 personas. De igual manera, les recordamos el 19 de septiembre de este lunes en 8, tendrá lugar en la Ciudad de México el macrosimulacro conmemorativo del 31 aniversario de los sismos. En el caso de Miguel Hidalgo, les invitamos a que registren su inmueble en la página web de la delegación, encontrarán ustedes el enlace. Por parte de Protección Civil, se ha dado cuanto, doy el uso de la palabra a la representante de Jefeto de Gobierno para sus comentarios. Muy buenos días. En el marco del gabinete y del miércoles ciudadano, atendimos a ocho colonias. Realizamos una gestión luminaria sobre la avenida San Bartolo Naucalpa, en la colonia Argentina Poniente, y coordinamos un operativo con la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional Preparatoria Número 4, para prevenir la presencia de segundo estudiantes. en las integraciones de la universidad. Es por favor. Muchas gracias. Con este comentario traíamos por terminado el gabinete, quedando convocados el próximo martes a las nueve horas en esta misma sala. Buen fin de semana para todos.